Me gustaría mostrarle mi bajo Manhattan. ¿Qué? ¡Miren sus brazos! ¡Son enormes! Ya sabes lo que dicen. Brazos grandes, grandes armas. Hola, emergencias. Estoy ardiendo. Después del concurso, empecé a descubrir que Staten Island era como un exótico país europeo. La música norteamericana estaba atrasada 20 años y podía fumar donde quisiera.